Amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, creo que a estas alturas del juego, todos, o más o menos todos, estamos conscientes de que el sistema económico y financiero mundial se basa prácticamente en el dominio del dólar. El cual depende del papel que desempeña esta moneda en el comercio internacional, en la formación de los precios y, desde luego, en el papel hegemónico de los Estados Unidos como imperio económico y financiero. Y en un sistema imperial, la moneda es el instrumento de dominio más poderoso porque es el instrumento central que rige todas las transacciones, tanto las comerciales como las financieras. Esto fue lo que ocurrió durante el imperio británico con la libra esterlina. Y al respecto, hay un estudio muy interesante que se titula Moneda e Imperio, Economía y Finanzas Internacionales desde 1890 hasta 1914. De paso, este libro trata sobre un periodo que fue crucial para definir todo lo que vendría después y lo que estamos aún hoy en día viviendo. Así que abajo, en el texto descriptivo, puse la bibliografía para que lo busquen y lo lean. Bien interesante. Y así como pasó con el imperio británico y la libra esterlina, pasa lo mismo con el imperio de los Estados Unidos y su moneda. Tanto es así que se podría decir que la experiencia fue traspasada de la madre imperial al hijo imperial. Ahora bien, sin abandonar el enfoque histórico, pero trasladándonos a los últimos 50 años, en otras palabras, a la etapa que más caracteriza lo que entendemos como la actualidad, vayamos directamente al año 1971, el año del Nixon Shock. Y aquí no voy a explicar todas las causas y consecuencias de ese evento. Ese no va a ser el tema. Solo me concentraré en ciertos puntos. Y lo primero es que en 1971, los Estados Unidos, en forma autónoma y deliberada, repudiaron el compromiso de convertir su déficit comercial en oro. Y por lo tanto, dejaron de cumplir con la obligación de estabilizar al sistema monetario internacional, tal como lo exigían los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Y al liberarse de la convertibilidad con el oro, el dólar como moneda dominante, como moneda dominante exclusiva, como moneda mundial, se convirtió en el instrumento que le garantiza a los Estados Unidos la capacidad de comprar endeudándose sola y exclusivamente en su propia moneda. Lo que significa hacerlo en forma siempre segura. Porque estar endeudado en su propia moneda significa poder pagar a los acreedores simplemente imprimiendo billetes. O más simplemente, como se hace hoy en día, con la banca informatizada, pulsando un botón Por supuesto, ninguno de los acreedores tienen interés en exigir inmediatamente el pago de sus deudas a los Estados Unidos, porque esto provocaría una devaluación del dólar y por lo tanto una pérdida financiera debido justamente a la devaluación de su crédito. Por lo tanto, los Estados Unidos desde 1971 se colocaron en una posición de extraordinario predominio frente a los demás países y esto provocó una reacción en ciertos países, en los estados que podían hacerlo, que aún podían reaccionar. Y fue así como algunos estados europeos de aquel entonces primero formaron lo que se llamó la serpiente monetaria en 1972 para luego ir al sistema monetario europeo en el 79 que después los llevó al euro. y el euro supuestamente cumpliría la función de sacar a los estados europeos de lo que se llamó la tiranía del dólar aunque se trataba de la tiranía del dólar por un lado pero también tiranía del marco alemán por el otro. Bueno, más adelante explicaré cuáles son los inconvenientes de todo esto. Sigamos. La creación del euro en 1999 fue la forma como los estados europeos intentaron crear una unión monetaria con toda una serie de dificultades y problemas que nunca fueron resueltos. Óigase bien. Nunca fueron resueltos y esto se debe a la existencia de asimetrías estructurales dentro de los distintos países con respecto al costo de la deuda pública los diferenciales en las tasas de interés y las ventajas que unas economías tenían sobre otras en el comercio internacional. De hecho para muchas economías europeas como las de Portugal Italia Irlanda Grecia y España el grupo de los PIGS con dos i para ese grupo el euro era y sigue siendo una moneda demasiado fuerte una moneda sobrevaluada que de paso las pone en la misma situación de sufrimiento de un país que se endeuda con una moneda que no es propia y que además a la hora de competir de exportar deben hacerlo con una moneda que para ellos está excesivamente sobrevaluada se trata de una situación de sobrevaluación externamente inducida que no pueden controlar en forma autónoma soberana al no tener más una moneda propia y que sólo pueden compensar en términos de competitividad con una devaluación interna que implica devaluar los sueldos sustituir empleos fijos por temporales desmontar los costos de la seguridad social bajar las pensiones y muy importante hay que generar y mantener un cierto nivel de desempleo desempleo crónico que sirva para no sólo mantener baja la demanda interna sino que sirva sobre todo para asustar y chantajear a los trabajadores y así presionar los sueldos a la baja por lo tanto la sobrevaluación y en una moneda que no es la tuya que no es soberana y no puedes controlar en otras palabras toda esta situación de cerco te obliga a deprimir la demanda interna a bajar los costos laborales para ser un mejor exportador para ser más competitivo mientras se empobrece y se precariza a los trabajadores a la clase trabajadora abaratando el trabajo y presten mucha atención a esto por favor los trabajadores al ser despojados no sólo de la posibilidad de un salario digno sino de todas las conquistas logradas con el sistema de seguridad social conquistas que les permitía que les permitía ahorrar en costos de salud educación y futura pensión ese ahorro que se quedaba en el bolsillo del trabajador era lo que le permitía comprar su propia casa con ese ahorro compraba su casita podía casarse tener hijos levantar una familia construir un hogar el sistema de seguridad social generaba le generaba a él ese ahorro y él lo usaba para eso y había planes nacionales planes abundantes para facilitar la adquisición de vivienda propia señores yo no sé ustedes pero es increíble la cantidad de personas que yo conozco que se compró su casa incluso dos con su sueldo o juntando su sueldo con el de su esposa o con las utilidades y ni hablar si se podían sumar aportes por parte de otro familiar del padre por ejemplo o un hijo que quisiese aportar y eso y eso que era la normalidad en mi época tengo 60 años hoy en día se ha convertido en algo muy pero muy distinto a lo en donde esa posibilidad de vida familiar sana próspera y en expansión eso se ha transformado prácticamente en un sueño imposible pero hoy en día y sobre todo gracias a los cambios de orden liberal aplicados por la unión europea y gobiernos de orden liberal en otros países esta situación que es una desgracia para el trabajador y el obrero y sus familias es la que permite que los empresarios nacionales sean eficientes productivos competitivos y sustentables tal como reza el mantra liberal y además toda esa riqueza virtuosa pueden acumularla y concentrarla cada vez más por eso siempre hablan de que esa producción de riqueza beneficia a todos porque llega un momento que comienza a rebosar a rebosar el vaso a gotear hacia abajo y esa es la gran leyenda liberal el efecto goteo o efecto derrame con el cual han engatusado a media humanidad y los resultados están a la vista están a la vista y no necesitan mayor explicación de hecho todo ese goteo cayendo sobre todos inundando las calles es el que está produciendo tanta felicidad en el ciudadano europeo vean en estos días cuánta felicidad se está desbordando en Francia y eso que están viendo es apenas una muestra una muestra pero bueno la unión europea lleva años machacando eso que si no se procede a la eliminación de todo ese gasto social pues ese país no podrá competir en el mercado así que hay que decirlo de una buena vez la unión europea está basada en el principio de la competición y no de la cooperación como tanto se cacareaba hace décadas mucho menos está basada en el principio de la solidaridad o de la fraternidad porque la unión europea es una construcción liberal liberal por lo tanto la unión europea al ser liberal es neo-malthusiana y darwinista social un jardín como dice Borrell pero uno donde todos deben luchar como si estuviesen en una jungla y luchar entre sí se debe sentir la dureza del vivir todo el tiempo y en esta unión solo ganan los más fuertes los más aptos los superiores los destinados a dirigir y regir por más de mil años bueno volvamos a la discusión principal ahora bien a pesar de que el euro también se proponía como una alternativa internacional al dólar como moneda de reserva a pesar de esto el dólar siguió siendo y con mucho la moneda de reserva internacional y es el instrumento a través del cual los estados unidos consiguen cumplir su función de centro imperial ya que es el comprador de última instancia de todo el sistema al ser el centro que prácticamente absorbe consume todos los excedentes o la mayor parte de los excedentes de producción de los países que lo orbitan desde europa hasta china de paso eso le proporciona a los estados unidos la posibilidad mediante los préstamos y las compras que hace con su propia moneda privilegiada de controlar a voluntad el bienestar de los países que los de los cuales importan bienes y servicios y logran todo esto garantizándose a sí mismos la posibilidad de no caer en situación de quiebra precisamente por estar endeudados en su propia moneda que de paso es la moneda de reserva de esos mismos países en realidad de todos los países señores señores esto es dominio verdadero dominio pero esto no es todo de hecho recientemente y no es casualidad los estados unidos han subido las tasas de interés acción eficaz que ha servido para succionar capitales de todo el mundo capitales en pánico en pánico por la guerra en Europa y a lo mejor en Asia y esos capitales sirven para financiar el triple déficit que tiene estados unidos porque estados unidos tiene un ahorro interno muy bajo por lo que tiene que recuperar rastrillar ahorros y capitales en todo el mundo para financiar el déficit federal el déficit comercial y las deudas de todas sus operaciones financieras y operaciones imperiales tanto internas como en el resto del mundo señores los estados unidos son el país más endeudado del mundo con 31 mil millardos de deuda amontonada 31 billones de dólares de deuda pública y sólo mediante este aumento de los tipos de interés serán capaces de seguir rastrellando el capital necesario para enfrentar y cubrir todos sus múltiples déficits y tiene que ser así porque una alternativa no podría ser el default que desde luego eso no eso 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 no va a pasar y toda esta situación de privilegio imperial que les acabo de describir se ha prolongado en el tiempo sin que nadie hasta los hasta los momentos pudiese hacer algo para remediarla de hecho el fondo monetario internacional nunca aceptó la petición de muchos países incluyendo china que lo ha pedido muchas veces de construir un sistema monetario realmente internacional por ejemplo mediante una cesta de monedas que serviría para crear una moneda de comercio internacional una verdadera que tendría en cuenta la fuerza de todas las monedas nacionales y al no aceptarse esta petición esto terminó por consolidar el extraordinario privilegio que se le concede al dólar de ser la vara de medir y la medida de todo el comercio internacional porque las materias primas y toda una serie de productos elaborados o semi elaborados se cotizan desde el punto de vista de los mercados en dólares por lo tanto el dólar es el instrumento a través del cual se mide se evalúa y se regula toda la economía mundial ¿y por cuánto tiempo más podrá darse esta situación? de todos los países teniendo que sostener a un imperio obeso en déficit crónico adicto a la droga fuerte de la deuda sin límites que además te sanciona si no te doblegas a su codicia bueno no será algo para siempre y algunos países supuestamente enemigos del imperio han comenzado a moverse bueno por hoy voy a quedarme hasta aquí con esta especie de capítulo en el próximo comenzaré a explicarles lo que está pasando en el resto del mundo con respecto a este dominio del dólar imperial bueno amigos muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima y no olviden leer todo lo que les puse abajo en el texto descriptivo hasta luego